Bueno, por el momento hay una hegemonía, ¿no? Pero ya la brecha se está cortando. Mira, hoy día a Orlando le haga 1-0 nada más quedó. Se falló como un par de goles también. Entonces, los que más han dado pena han sido los otros equipos, ¿no? Pero obviamente no hay que llegar al conformismo. Hay que poner la cara y decir, sí, por este momento los equipos mexicanos están mucho mejor. Es una liga mucho más competitiva, más a la europea, mucho más físico. Y aparte también juegan friccionado en esas partes, pero muy bien Orlando recuperando la pelota. El Santos, la una, intentando buscar. You still have a chance. Quizás tenga todavía un chance. No, when he comes back from injury. Cuando él regrese de ya no tener. And they just recoup the ball. Pereira with the ball. Pereira comes with the ball. Pass to Tesho Kindele, otra vez Pereira. Pereira passes back to Nani. Nani's trying to find the space. Ah, 2-0. No, no, no. Perfect pass to Mueller. Mueller controlling the ball. Right flank. En el lado derecho, Mueller. Centro, Mueller. Oh, great goalkeeping. Great goalkeeping by the Santos keeper, huh? And here we go. Nani lobs it. Good pass. Here we find Kyle Smith. Here we find Kyle Smith. Yeah, con su traje, su corbatita. No, a lo europeo, ah? Muy bien. Oscar Pareja con su polita, no más. Un saludo. I was saying, uh, the Santos, uh, head coach with his suit and tie, all fresh, bling, bling, his cool mask, his green tie, and our coach, Mr. Oscar Pareja, that had his birthday. So, I want to say happy birthday to Oscar Pareja. Um, he's with his usual t-shirt, you know, and, you know, just... Bueno, creo que ahorita, I think the momentum right now is from... The momentum right now is from Santos. I think that the goal has awakened the Kraken, awakened the beast. So, let's see what Orlando can do. They've already shown a great display of resilience coming from behind. Let's hope that the team doesn't, you know, keeps attacking, trying to find the space, and try to score a couple goals. You know, uh, that's the only thing they can do. They've been close. Tamarín. There was a nice cross by Ruan. Go. Ahorita, para mí, Santos ha salido con el gol. Parece que el técnico al mal les ha dado una pastilla de desagüeina. Y ahorita, Santos está dominando las instancias del encuentro, ¿no? Hay que ser sincero. I believe, uh, Santos right now is, 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 um... Has the momentum right now of the game. The keys of the momentum of the game. And I think it's because of the goal, uh, on the first half. ¿No? Yo pienso de que... So here you go. Here's a chance for Santos again. Shot from distance. And, well, no good. Stadumar again. And you have to understand the pitch is wet. It's a wet pitch. So it's faster. Stadumar again. Nani. It's Nani Mauricio Antejo. The Mexican player... Ooh! No, no, no. No, no. Junior Urso got a red card, guys. Junior Urso just got a red card. I'm just seeing it right now. He just got a red card for insulting the ref. I mean, come on, man. But, but, I mean, I understand his frustration. Well, good game by Santos Laguna. Liga MX con la hegemonía mexicana. Ahí está, Samilito 21 el pescado. Ganó XD. Sí, eh... Samilito, suscríbete al canal de Twitch, por favor. Suscríbete al canal de Twitch. No, bien ganado por Santos. O sea, anotó la que tuvo, ¿no? Y como dice acá la gente, ¿no? Goles que... Que no haces, te los hacen. Dice, bien, es cierto que los equipos mexicanos son mejores en la MLS. Quizás, ah... Bueno, por el momento hay una hegemonía, ¿no? Pero ya la brecha se está cortando. Mira, hoy día Orlando le haga 1-0 nada más quedó. Se falló como un par de goles también. Entonces, eh... Los que más han dado pena han sido los otros equipos, ¿no? Pero obviamente no hay que llegar al conformismo. Hay que ser... Hay que poner la cara y decir, sí, por este momento los equipos mexicanos están mucho mejor. Es una liga mucho más competitiva. Más a la europea. Mucho más físico. Y aparte también juegan... O sea, no para ese torneo. Es muy difícil. Es un torneo muy difícil. La gente no entiende por qué ese torneo... O sea, un jugador peruano va allá y se potencia también de gran manera. Porque no para de jugar. ¿Qué dice aquí? Ah, el partido empieza a las 9. Ah, lo voy a ver entonces. Muchísimas gracias, hincha América. Y honestamente, te soy sincera. No me gusta Filadelfia a mí. Así que yo creo... Yo quiero que gane América. Las aislas. Yo quiero que a Pedrito aquí no le vaya bien el día de hoy. Justin Muñoz. Señor Pineda. Lumazo de la Padula Leister. Sí, eso es un... Bueno, pues... No... Bueno... Hoy día en Ladra del Fútbol pusimos una nota, ¿no? Que parece que el señor Lapadula se va en las Verona. Así lo dijo el sensei. Samilito 21 el pescado. Un saludo, Samilito. Samuel Carrasco dice. Pineda, Laura, Rangers. Humazo. Pero si fuera Real no estaría mal. No, 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 no estaría mal. Sería excelente. La liga escocesa sería muy buena. Fabito XX Pro. Hola. Hola, Fabito. Suscríbete al canal. Y lindo avatar de Mesia. Excelente. Va a ser un equipazo. El único equipo que le va a poder ser competencia al PSG. Es el Chelsea que acaba de firmar Romelu Lukaku. Bueno, I want to say thank you to everybody from Twitter that has joined me. I know I've done like a bilingual stream today. It's a tough loss by Orlando City. Tough loss by an MLS squad that tried to do the best they could. Unfortunately, they didn't put it behind the net. We had Orlando had some chances. Couldn't score it away. Santos scored the one that they had to score. It was a shot from distance by Otero. So, you know, in my opinion, you know, it is what it is. Let's just dive in into the MLS. Make sure that Orlando gets Supporter Shield. Try to get to that CONCACA Champions spot. You know, or win the MLS Cup. I think that's what's going to make Orlando get to the playoffs in a great game. Orlando has three important games coming up. Nashville, away, Chicago at home, and Inter Miami at home. The games at home, we need to win those games. I mean, Orlando needs to win those games. I'm sorry. I just keep saying we. Orlando needs to win those games. Acá dice Samuel Carrasco. El Barça va a campeonar. La Champions de Mesa se va a matar. No. If Barça does a great game, Messi, yeah, he will cry. I am Fabito. Hola, bro. Soy Fabitox Pro del Twitch. ¿Qué tal, Fabito? Suscríbete al canal de YouTube también, hermano. Suscríbete. Dale like. Un saludo. Thank you so much for your support. Gracias por tu apoyo. No, but it was a very – for a minute, minute zero to 25th, great display for Orlando City. They were really close to get the first one. And then after that, the goal from Santos came. They kind of got demoralized. Then they tried to find the momentum after the half. They – and then it was a game of who turns over the ball more. You know, that's what – it gave me that feeling. Who turns over the ball more? And it was Santos turning over the ball to Orlando. Orlando trying to go on the counter. Nothing would happen. So, we just got to get better at scoring our opportunities. But I think it's a great display of soccer today for Orlando City. I'm going to be back. I have to go into the post-conference. Thank you so much for being with me today. My name is Luis Carlos Pineda for Area Sports Network and Ladre el Fútbol. It's been my pleasure. Como le dice a la gente, vamos a regresar acá en Ladre el Fútbol en una hora o en media hora. Ya apenas termina yo la conferencia de prensa de Orlando. Y, bueno, los esperamos. Así que suscríbanse al canal. Thank you so much. Un abrazo.